Enseñale a jugar, Juanpa. Tú enséñale cómo van a jugar, Juanpa. Ya Sebastián, ¿cómo van a jugar? La cara de Juanpa. ¿Cómo es el juego? Explícale. ¡Jumbo! 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 ¡Ay! ¡Jumbo! Agua, Sebastián. ¿Quién quiere, Joco, que...? ¿Qué? ¡No! Cuidado con los lavados. Oye, chiquito, pero quítate los lentes. Se ven muy guavos. Ya sé, pero si está saltando, se puede pegar en la cara. Bueno, entonces quítate los lentes. Si vas a saltar, quítate los lentes. No, no, no. Se los quitó para ver bien. Sebastián. ¿Cuál es el más? ¿Los Power? Los Power estaban acá. Te dije que en el cajón, ¿no? Que le vamos a guardar. Mira, este va a ser el cajón en el pico. Porque tú los guardes, ¿ok? Esta es la cara del Jero cuando va empatando a ceros con el Liverpool. No, 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 no! Si se nuestra男 helda con el H هذا. No se la whoopích. ¡Pum! ¡Gracias!